Si la gente me pregunta si quiero Yo le digo que ya no te quiero Digo que estoy como tú contento Pero por dentro siento que muero y no Si no vas a volver mejor de calor Por favor te pido que no No crees más con mi corazón No vuelvas a decir que no sientes Yo sé que tú sientes amor Amor Prefiero que no No vuelvas a que ningún error Prefiero estar sin ti que tenerte Quererte y volver a perderme en tu amor Dice Viste Toda la vida que tú me hiciste Y todas las promesas rompiste No creas que tú me hiciste Baby hiciste lo que hiciste Yo no sé de lo que hiciste Pero ya no estoy buscando a nadie que me quiera No crees más con mi corazón No vuelvas a decir que no sientes No inventes No inventes Yo sé que no sientes amor 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 No vuelvas a que ni polero Prefiero estar sin ti que tenerte Que tenerte y volver a perderme en tu amor Perderme en tu amor Perderme en tu amor Perderme en tu amor ¡Oh! ¡Oh! Perderme en tu amor No veanan